Ay, 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 no me dejes sin tu amor, sin tus besos soy un pobre corazón Ay, 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 no me dejes sin tu amor, al que la duro en casa es un dolor Ay, 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 no me dejes sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Ay, 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 no me dejes sin tu amor, sin tu amor Ay, 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 no me dejes sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Y no me dejes sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor 메�os y vacarte Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, y en los años del rey de Dios Ay, 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 ay Más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te he vivido. Molería, dulmería, más dentro de la armadilla, esta sangre de la tierra es que nací.